qué dolor tú eres muy duro hoy vamos con la segunda parte del vídeo de la dirección general de la marina mercante en la cual vamos a hablar de cuáles son las mejores banderas de las 7 ves de los seguros de los cambios de motor de los títulos de las homologaciones y de alguna cosita más así que sin más vamos como muchos de vosotros me habéis pedido me habéis dejado en los comentarios algunos casos concretos que os han pasado y que me extendiera sobre algunos asuntos del primer vídeo que hicimos que os lo dejo por aquí arriba bien en cuanto a las mejores banderas para salir del yugo de la dirección general de la marina mercante no seré yo el que dé pistas sobre esto no pretendo que las autoridades españolas se den cuenta de a qué países son a los que tienen que presionar como han hecho con bélgica para de alguna manera mandar a las ovejas de nuevo al corral las ovejas que nos hemos descarriado no pas no vamos a volver nunca hemos salido hemos visto lo que hay fuera y la hierba es más verde fuera y todo el paisaje en general es más bonito así que no vamos a volver no seré yo el que de pistas segundo tema las 7 ves es verdad que con bandera de otro país que no se europea con tu bar con españa no tienes que pasar la y tv pero eso no quiere decir que el que no pases la y tv puedas hacer exactamente lo que te dé la gana bueno si puedes pero no debes tu barco es responsabilidad tuya y si desde esos países en los que hemos abanderado nuestros barcos nos permiten ser mayores de edad y discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no no conviene defraudarlos entonces nuestras embarcaciones obviamente las debemos de revisar aunque lo hagamos nosotros mismos o contratemos a quien mejor nos parezca pero que no sea una imposición entonces no es que no al no pasar la y tv esto sea una anarquía y todo el mundo haga lo que le dé la gana los medios de seguridad hay que llevarlos si no son los que te permite los que te obliga a la dirección general de la marina mercante como por ejemplo bengalas láser o sea a quien se le ocurre llevar dos kilos de cohetes de dinamita y de pólvora a bordo estamos locos o que si hay bengalas láser que se ven kilómetros y son estupendas en fin las balizas personales y ya lo hablamos en el otro vídeo no me quiero extender ahí el tema de los botiquines aquí sí que quiero entrar un poco más cuando me habéis comentado alguno es cierto que yo lo sabía pero no 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 sabía algunos detalles resulta que cuando tú con tu bandera española vas a pedir las recetas para que te vendan algunos medicamentos como son morfina y algunos otros opiáceos para tu botiquín que te corresponde para la navegación a será la paradoja de qué vas a la farmacia no te los venden sin receta vas a tu médico no te hacen las recetas porque no te hacen falta vas a la dirección general de la marina mercante te dice que vayas a tu médico tu médico te manda a la comandancia la comandancia te manda y te mandan y te mandan y vas y vienes y vuelves y al final lo que acabas haciendo es engañando algún amigo tuyo médico que te hace la receta por hacerte un favor para que te lleves eso y lo dejes en paz pero todos sabemos que los botiquines son imposibles de conseguir o sea es absurdo te obligan a llevar un botiquín que es imposible de conseguir señores de la dirección general de la marina mercante deberían hacérselo mirar un poco este asunto no les parece un absurdo obligar a un barco ya no digo el botiquín a el b el b nosotros lo intentamos conseguir y fue una locura o sea no nos querían hacer las recetas en fin es imposible de conseguir háganselo mirar señores me preguntáis también sobre los seguros los seguros si tienes bandera de fuera o si no tienes título o bien yo lo primero que aconsejo cuando vayáis a contratar un seguro y tengáis bandera de fuera o sea una bandera que no sea española lo primero que debéis pedirle al seguro es que os manden los documentos que vais a tener que rellenar en caso de siniestro y en esos entre esos documentos no se puede encontrar el certificado de navegabilidad que es un invento español no existe en ningún otro país del mundo el permiso de navegación y el permiso de navegación es ese papel que te obliga a pasar las y te ves y tal porque porque en caso de siniestro la aseguradora española te va a pedir ese documento y cuando tú le digas que mire usted es que yo tengo bandera holandesa belga rumana alemana te van a decir ya ya pero es que ya pero es que usted firmó una póliza y la póliza nos exige pedir ese documento con lo cual una vez más por culpa nuestra por contratar un seguro y no estar perfectamente al corriente de los documentos que se nos van a pedir después o sea esos documentos que se nos van a pedir después nosotros debemos pedirlos antes que nos digan por escrito qué papeles nos van a exigir en caso de siniestro y en casos de que nos digan telefónicamente que es lo más habitual según he podido averiguar que te diga el que te vende el seguro no 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 vas a tener ningún problema confía en mí porque yo te conozco y además ya sé que tu bandera no es española entonces esa documentación no te la vamos a pedir mentira te la van a pedir así que adelántate a esa jugada que ellos ya están pensando en hacerte y si no contrata afuera directamente contrata un seguro en tu país de bandera será lo más normal lo más lógico y lo más limpio porque ese país ya sabe perfectamente qué documentos te tiene que pedir y entre ellos no estará ningún documento español como te van a pedir las compañías aseguradoras españolas bien en el tema de los seguros también tengo que decir que por ejemplo nosotros tenemos pantaneos hemos tenido algún problemilla un abordaje en poros que nos abordó un barco de turistas rusos lo dejo por aquí arriba el vídeo para que lo veáis y la verdad sea dicha es que no tuvimos ningún problema desde el primer momento se portaron extraordinariamente con nosotros nos llamaron varias veces al día para ver si necesitamos algo para darnos los hoteles que teníamos cerca por si el barco había que llevarlo varadero en fin fue una pasada jamás he visto yo una cosa como esa bien también quiero hablar de los miedos los miedos que tiene la gente sobre todo la gente de las escuelas las escuelas náuticas ya sé que con esto me voy a crear una ristra de enemigos alucinantes pero yo no tengo filtros entonces esto es así los miedos que tienen las escuelas náuticas la guardia civil también un poco la guardia civil del mar y las comandancias de marina porque y los foros si tú te metes en algún foro enseguida vas a percatarte de la gente que te infunde miedo para que no cambies de bandera te van a venir con el tema del seguro con el tema de la titulación que si la guardia civil está muy cabreada con esto porque se les están escapando las ovejas del corral y las escuelas las escuelas claro cuando ven que hay países que no necesitas título que para qué te vas a sacar un capitán de yate o un patrón de yate cuando es absolutamente absurdo e inútil claro están están viendo que mucha menos gente se va a sacar los títulos esos porque es que es así o sea tú con el per puedes ir por todo el planeta entero y si tienes bandera de otro país ya ni te cuento o sea el mundo se te hace pequeño entonces todas estas personas van a intentar meterte miedos con el seguro con los accidentes con los hundimientos con el que si le abordas a un yate de 150 metros con si vas a varar el barco en un parque nacional y tal cuentos cuentos y todo es mentira no les hagáis caso voy a hacer un vídeo referente a esto exclusivo de lo que vienen siendo los gurús y los profes y los falsos profetas como yo les llamo va a ser un vídeo muy interesante os recomiendo que os suscribáis para estar pendientes de este vídeo porque va a levantar ampollas seguimos el siguiente tema son las homologaciones las homologaciones de la dirección general de la marina mercante tenéis que tener en cuenta que las homologaciones que hace la dirección general de la marina mercante son homologaciones aparte de las que hace el fabricante para vender un material ya sea una bengala ya sea una brújula ya sea una radio ya sea un winch ya sea cualquier tipo de cosa el fabricante fabrica según las especificaciones de la comunidad europea pero además españa se ha inventado el sello este del timón citó para que sepamos que son cosas homologadas por la dirección general de la marina mercante que podemos llevar en barcos con bandera española esto no existe si tú llevas otra bandera puedes poner cualquier material que se te ocurra o que se te pase por el arco del triunfo el arco del triunfo sabéis cuál es entonces este negocio la dirección general de la marina mercante cuando quiere dejar de hacer de que los barcos lleven determinada material pues simplemente lo deshomologan y en tu próxima y tv te van a obligar a cambiarlo y ya sé que algunos me vais a decir pues a mí me ha pasado la y tv con una radio que tiene 15 años y no me han hecho cambiarla porque el que te ha pasado la inspección no tiene ni idea es así de claro porque si no deberías de cambiarla otra cosita más vamos con los títulos tú vas a renovar tu título español tu per tal que antes antiguamente nos daban una tarjeta tipo de plástica mochula y ahora vas a renovarla y te dan un folio un folio un folio un folio din a4 que además parece ser que no se puede plastificar no se puede plastificar si estás en españa si tú sales de españa lo plastificas y no pasa nada igual que lo plastificas te lo haces tú porque ya me dirás tú un policía turco o de albanés o italiano cuando tú le enseñas ese folio si sabe o no si eso es de verdad o no porque es un folio no es papel moneda no está retimbrado por un notario ni es papel es un folio es un folio en blanco que te lo puedes hacer tú en tu casa y por qué han cambiado el modelo porque les han robado tal cantidad de tarjetas y se han falsificado tal cantidad de tarjetas que es un despiporre ni la guardia civil sabe si son de verdad o son compradas con lo cual han dicho bueno pues vamos a quitarlo de las tarjetas para que nadie las lleve y así les damos un folio pero no te lo pierdas la tasa que pagas cuando vas a renovar tu título es una tasa para que te den el plástico y lo que te dan es un folio tú pagas la tú pagas la tarjeta y te dan un folio otra vergüenza más para nuestra querida dirección general de la marina mercante como no os dais cuenta de que eso tiene que cambiar eso no puede seguir así eso es una absoluta vergüenza lo que está haciendo con nosotros los navegantes el organismo que se encarga de la navegación de recreo es una absoluta vergüenza y otro ejemplo más tú tienes un barco con bandera española muy bien tienes un barco antiguo que tiene una avería de motor esto esto lo comento exactamente de primera mano de hace unos pocos meses y me lo ha comentado un suscriptor no recuerdo el nombre no me lo ha apuntado lo siento y me ha dicho concretamente lo que yo ya sabía tú vas a cambiar tu motor con un bandera española automáticamente de por allí del algún despacho de la comandancia va a salir tu inspector sí sí tu inspector en tu comandancia dependiendo en los barcos que haya habrá un inspector o dos son ingenieros navales según parece ser y estas personas son las que se van a encargar de hacerte un proyecto de flotabilidad lo que habéis oído tú tienes un barco vas a intentar cambiar el motor y como haya una pequeña diferencia de pesos por ejemplo un motor de 50 o de 70 caballos de antes de hace 30 años con un motor de 50 o 70 caballos de ahora pues puede haber fácilmente 20 o 25 kilos de diferencia en los materiales y el motor pesará menos y entonces tendréis que hacer un proyecto nuevo para cambiar el motor primero tendréis que pedir permiso para sacar el motor por supuesto ya sabéis que no podéis hacerlo vosotros porque aunque seáis constructores de naves espaciales en lo que se refiere a una cáscara de pipa que flota no sois nadie no tenéis ni idea ni sois capaces de aflojar las cuatro tuercas y cortar los cuatro cables que se refiere al motor esto ni se os pase por la cabeza tendréis que llamar una vez que os concedan el permiso para sacarlo tendréis que llamar a un mecánico autorizado luego con esa compráis el motor nuevo el mecánico autorizado os volverá a hacer un certificado de que ha instalado el motor y junto con la factura y con vuestro proyecto que habrá hecho ese ingeniero con todos esos documentos el proyecto por cierto te va a costar entre 600 y 1000 euros estamos hablando de además de que te ha gastado 10 12 15 mil euros en un motor nuevo para tu barco que pretendes que sea tu barco para toda la vida es un viejo estamos hablando de un costo de 17 18 y 2 3 4 meses para que te aprueben y tal y papeles para arriba para abajo para aquí y sellito para cada mecánico para acá para allá en fin todo está todo está la toda esta historia qué está haciendo la gente que aconsejo yo en el momento que tienes que hacer un cambio de motor cambio de bandera tú mandas la factura de tu motor y tu documentación a la gestoría que te va a abanderar el barco fuera y te van a devolver los papeles con el motor que hayas comprado y el barco a tu nombre y cambiado de bandera sin más da igual si el barco ya era tuyo si no era tuyo tú haces esto y automáticamente vas a estar absolutamente en regla y te habrá saltado toda esta burocracia que nos hemos inventado desde hace más de 40 años es una vergüenza pero es así esto es lo que tenemos en españa con la dirección general de la marina mercante así que esto era todo creo que no me olvido nada mejores banderas y te ves botiquines seguros los gurús son opciones títulos cambio de motor y tal vale creo que es todo tengo pendiente el vídeo de los barcos buenos y los barcos malos claro todo ello según mi criterio y según mi idea quizás esté equivocado quizás no si el vídeo si este vídeo te ha gustado te ha servido para algo ya sabes suscríbete déjame en los comentarios qué vídeos quieres que sea el próximo y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao y 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